Vamos, vamos, vamos para acá, venga. Oye, oye la que hay. Yo voy allí adelante primero. ¿Usted me espera aquí? ¿Seguro? Claro. Vamos, vamos a una vuelta ahora, bacanísima, cuando yo venga. Pues está todo entonces, todo por aquí. Está bien. ¿Y por qué tú me chocas a mí? Disculpa, ma. Fue sin querer. ¿Tú tienes que chocarme a mí? Disculpa, ma. Fue sin querer. ¿Qué si tú tienes que chocarme a mí? Fue sin querer, disculpa, ma. Tú no tienes que chocarme a mí, viejo. Oye, que me disculpe, tú te estoy diciendo. Disculpe, me lo estoy diciendo. Vaya de ahí, váyase de ahí. Mani, tú para, coño. Espera, ma, coño. Tú me lo colocando nomás uno, coño. No, loco, no le da nada. Está bien, viejo, oíste, está bien. Yo me lo voy a cobrar. Está todo. Sí, para todos, como que estás durando mucho, viejo. No, vamos a ver lo que está pasando. Entiendo, es que es lo que está pasando. Porque mira, esa es la llena de alguna cosa. Ustedes no venía. Vamos a llegar para allá, entonces. Vamos a frenar para allá, entonces. ¿Qué fue, Pato? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, ya. No, ponte para acá para explicarlo. Ponte para acá. ¿Qué fue lo que está pasando? Pero, viejo, te da cuatro ojos. Ah, 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 ah. ¿Qué es lo que es? Pero, viejo. Allí había un tipo, viejo. Allí había un tipo que me dio. ¿Pero cándalos leyes, manito? Vamos a matar a tu familia, vamos a matar, viejo. Es que tú tenías que llevarnos a nosotros. Yo no sabía que me iba a pasar eso. Ustedes tienen que llevarnos, loco. ¿Por qué dime? Eso no pasa, viejo. Yo voy para allá ahora a meterle mambo a eso, viejo. Vamos a matar a esa familia del diablo. Vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso. Oye, hermanito. ¿Qué fue? El hermano de Julio está aquí. Yo creo que está allá atrás. Vayan a ver. ¿Tú crees que está allá atrás? Creo. Sí, porque está aquí en Dorita. Vayan a ver. Yo voy a ver, espérenme aquí con él. Espérenme aquí. Oye, ¿a dónde está Julio? Yo no sé dónde está Julio, viejo. ¿Entonces tú no me vas a decir dónde está Julio o nada? Yo no le puedo decir dónde está, yo no sé. Yo no sé dónde está él. ¿Tú no me vas a decir dónde está Julio? No sé usted. ¿Eh? No, yo no sé. ¿Tú no me vas a decir dónde está Julio? Tú me avisa, dudas. me avisa. Date rápido, date rápido. Date rápido, date. No me voy a decir dónde está Julio. Date rápido siente este viejo. ¿siente este... Ya bro viejo... ¡A dónde es que está Julio? No te sé, viejo... Tú no me voy a decir dónde está ahí. Ya lo viejo, viejo. Date rápido, viejo. ¿Dónde está? Ya bro viejo, me partí Boot. No me voy a decir dónde está Julio, mi madre, Que yo no sé dónde está Julio. tú no me vas a decir a dónde está Julio nada eh tú no me vas a decir a dónde está Julio nada eh tú no me vas a decir nada que yo no sé ajá, pero entonces tú no sabes nada eh aqueroso, sucio, coño vamos a buscar a los muchachos ahora esos los voy a matar yo ¿por qué ustedes van a buscar a Julio? no, porque el patón está buscando un trabajo el patón está buscando un trabajo vámonos, vámonos, vámonos vámonos de aquí, vámonos vámonos, le dice a Julio que yo voy a venir ahora en un rato, ok le diré que allá hay un regalito allá atrás pues, háblame ahorita entonces yo lo cojo de Chile, que eso en la calle no hay nada en la calle no hay nada, muchachos, ahorita lo ve aquí, sentado a vos te lo están buscando, que es lo ¿cómo así buscarlo? ¿y quién me vas a buscar? tres tigres vienen para estar buscando tres tigres, Julio ¿qué les han dicho ellos? ellos tienen un regalito ¿en dónde el regalo? ¡hey! 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 y los hermanos no han comido nada hoy quizás fue el cuarto que me dejaron ¿a ellos no te lo dejaron ese regalo? yo no sé, ellos sí fueron fue para allá atrás ¡ya, ya! está todo bien vamos allá atrás, voy a decir ese regalo que nos dejaron te traemos algo ahora, algo ahora ¡hey! con mi hermano que te dejaron ahí ¡ah! ¡híjate! 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 ¿qué es eso, Julio? ¡híjate! ¡híjate! culio, ¿qué es eso, Julio? ¡híjate! 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 me lo mataron 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 mi diablo no me tocó nadie tu me estabas contando ahorita de los 3 que tu hiciste la por unos muchachos me venia una galleta me dejara el fujol yo no quería hacer eso tu supiste lo que voy a ver ahora esa muerte tenemos que cobrarme la vieja yo no jodo con eso yo no jodo con eso tato tato entonces te voy a jugar con tu muerto encima ay mi hermano me tiras con nadie que te dice esto que no te preocupes hermanito que yo no se de mas porque esta mala vengo yo ahora se de todo muerto ay dios ay mi hermano ay ay que es lo que de a ver dime 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 lo pesate o que yo pues mi hermano aguento en lo que sea a ver ya estoy dispuesto estoy dispuesto a eso ya lo venga de mi hermano por porque tienes que enseñar a mí que lo usare pues yo no se usare ni agajar a la viense no esta eso va, cuidado, vamonos vamonos mira y aprende es muy malo Gracias.